Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la muñeca La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapan la botella Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Todas las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos, pelio, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Gracias por ver el video